Una muchacha guapa llamada Tela, llamada Tela, los amores de Juan la lleva enferma y ella sabía, y ella sabía que su amiga Dolores lo entretenía. Pues está bien para que sí haya gente que escuche otras opciones de música y no solo las que escuchen al radio, sino que sepa que hay otras formas de cantar y tocarse la música con cálida, porque no siempre lo que se oye en el radio es estar bien tocado ni bien cantado. ¡Gracias!